¡Aire! Estimados y queridos amigos de Radio La Cariñosa, Online El Guabo, estamos ya listos en este día sábado ya, 19 de noviembre, con esta nueva transmisión, en esta nueva jornada, saludándolos a ustedes siempre por estar pendientes de este, su medio digital, su radio La Cariñosa. ¿Ya estamos? ¿Sí? Los invitamos en este momento para que se conecten, pero así, a la velocidad de un rayo, porque hoy nos vamos de sorteo. Como ustedes pueden ver, estoy justamente modelando esta camiseta maravillosa de la selección ecuatoriana, que justamente el día de mañana apertura lo que es este mundial. Así que estoy acá, o estamos acá en el local de Cali Pizza, que está ubicado aquí, en la calle Panamericana y Avenida del Ejército, porque vamos a realizar, tal como se lo ha venido promocionando y anunciando, este gran sorteo de dos camisetas originales de la tri. Además, también hoy vamos a obsequiar dos pizzas medianas del sabor que a usted más le guste. Así que los invitamos para que ustedes se vayan conectando y nos ayuden a pasar la voz, que también ayuden a compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Y bueno, por acá, para recordarles también que si usted quiere venir a compartir un momento agradable en familia, con sus hijos, des el gusto y pare, pare aquí, justamente donde atiende ya por 10 años consecutivos Cali Pizza. Miren ustedes, aparte también estamos funcionando con una sucursal en la Ciudadela, en la Octubrina. Así que para todos los amigos que en todo este tiempo que empezó esta promoción y que llenó los cupones con los datos personales y los depositaron en las diferentes ánforas, hoy se va justamente estos previos, ¿ya? Porque ya Cali Pizza estaba con anticipación, ya mundializado. Así que hoy llegó el gran día para poder realizar este sorteo maravilloso. Por acá tenemos el ánfora con todos los cupones que ustedes llenaron. Así que vamos por sorteo a realizar la entrega de estas camisetas. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que nos han indicado por acá los propietarios de este maravilloso local? Hoy vamos a realizar el sorteo, pero la entrega de las camisetas originales será para el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad? A partir de las 2 de la tarde, quienes resulten ganadores de estas camisetas originales se acerca acá al local con su cédula respectiva y se le realiza la entrega y la fotito correspondiente, ¿no es cierto? Para que quede constancia. Hoy vamos a realizar el sorteo. Hoy sí vamos a entregar. Este que estoy modelando yo es una réplica. Esta sí la vamos a entregar hoy. Pero no sabemos si los ganadores sean dama, sean caballero, dependiendo de eso, también el modelo de la camiseta original. Mientras tanto, pues queremos todos el día de mañana estar vestidos con la piel de la selección ecuatoriana, que pues apertura este gran mundial, el Mundial Qatar 2022. Mañana es un día de fiesta para todo el Ecuador, ya que nuestros representantes del fútbol, ¿no es cierto? Estarán dando lo mejor de sí en ese gran país que se estará realizando, pues ya este mundial. Viándole las mejores vibras, por supuesto, a nuestros grandes guerreros de la cancha, a nuestros grandes futbolistas, para que den y se destaquen, se desempeñen en ese escenario deportivo de la mejor manera, dejando en alto nuestro, o el nombre de nuestro país. Así que mil gracias a todos los amigos que ya se están reportando con la sintonía, que están ya conectándose. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Bien, entonces vamos a continuar y sobre todo, pues para seguirles recordando y agradeciendo a los amigos, a las amigas que vienen de diferentes lugares. Y ustedes saben que acá en La Palla Calle Panamericana pasan muchos viajeros, propios y extraños. Y qué mejor, pues, que poder deleitarse con estas deliciosas pizzas que viene ofreciendo este grandioso local con todo su personal selecto como es Cali Pizza. Las pizzas de diferentes sabores, es barbecue, la boloñesa, la mixta, la que viene con piñita, ¿no es cierto? En fin, el sabor lo elige usted. Y sobre todo, pues, que hay de diferentes precios. Hay la pizza junior que tiene un costo de 3 dólares, tiene la pizza mediana que justamente es del cartoncito que cargo yo acá, que tiene un costo de 5 dólares y la pizza familiar por 10 dólares. Así que, hoy estaremos obsequiando dos pizzas medianas para que usted la deguste en casa, con los suyos, o de repente puede venir acá en grupito y disfrutar en una de las mesas que están adecuadas acá para que usted pueda justamente disfrutarla. Si de repente hoy está alguien cumpliendo años, le podemos obsequiar una pizza, pero presentando la cédula, ¿no? Así sea un niño, una niña, sea el esposo, la esposa, el abuelito, la abuelita, presenta su cédula y se lleva así, facilito, una pizza. Miren que acá se ha adecuado este rincón para que se tome la fotito del recuerdo de los cumpleañeros, ¿no es cierto? Y estamos acá, sí, con toda la decoración como tiene que ser porque nos vamos del mundial, nos vamos al mundial, ya estamos mundializados, mejor dicho. Así que, ¿cómo está por allá el reporte de la sintonía? ¿Estamos bien? Muchísimas gracias a nuestros fieles seguidores, a nuestros fieles seguidores que siempre están pendientes de las transmisiones, de los sorteos que realizan nuestros amigos emprendedores del cantón y de sus alrededores. Gracias por confiar también en este medio, vamos a saludar a los amigos que están conectados, saludamos a Sandrita Herrera, ella es una de las primeras que se conectan cuando nosotros estamos acá. Saludo también para Cristi Fernández también, gracias por ayudarnos a compartir de igual manera. Saludando también, oye, por cierto, ¿saben ustedes que hoy, sábado 19 de noviembre es el Día del Hombre? ¿sabían ustedes eso? Por si no lo sabían, pues nosotros acá les enviamos un enorme abrazo a todos los caballeros, a todos los hombres en la extensión de la palabra, a todos, porque hoy, así como nosotras las mujeres tenemos nuestro día clásico, ¿no es cierto?, que es el 8 de marzo, también ya se instauró esta fecha para los caballeros porque también estaban reclamando su día, ¿no? Solo las mujeres decían, solo las mujeres. Hoy es el Día del Hombre, así que si usted todavía no ha felicitado a su esposo, a su hijo, a su sobrino, a su papá, vaya, denle un abrazo o también puede invitarlo acá a degustar una de las pizzas que ofrece este maravilloso local. Muy bien, vamos a continuar entonces, estamos nosotros ya preparándonos para realizar este sorteo, vamos primeramente a obsequiar una pizza, a ver, para los amigos que nos ayuden a compartir, vamos a obsequiar una pizza y vamos a esperar, la primera persona que se acerque en estos momentos, en estos momentos, le entregamos una pizza, le entregamos en vivo, así que vamos a esperar a ver cuál es ese valiente, cuál es esa mujer valiente que se acerque acá al local de Cali Pizza, acá en la calle Panamericana y Avenida del Ejército y se lleva así, facilito, una pizza, puede traer a su hijo, ¿no es cierto?, a su niño, a su niña para poderle hacer la entrega porque hoy nos vamos también con el sorteo de las camisetas originales de la tri, como también de esta camiseta que yo estoy portando, esta es una réplica pero está nuevecita, miren ustedes, nuevecita, así, miren, está hermosa, así que para que usted el día de mañana la estrene y el día de mañana pues apoyemos a esa selección ecuatoriana enviándole las mejores vibras, así que, ¿qué más tenemos?, ¿qué les parece si vamos a enfocar a enfocar el ánfora para que ustedes vean que aquí están, aquí están todas las personas que llenaron sus cupones, a ver, vamos a improvisar un ratito por acá, miren ustedes, ahí están todos sus datos personales para quienes nosotros hemos venido diciendo que justamente tenían que por cada compra de pizza ustedes tenían el derecho a solicitar su respectivo cupón para que puedan justamente llenarlos con los datos personales y ubicarlos en las respectivas ánforas, tanto aquí en el local principal como también en el local de la octubrina y aparte también aquí hay cupones de Santa Rosa y de los cantones de Santa Rosa y Machala así que ya en breve sabremos o conoceremos cuáles serán los felices ganadores quienes se llevarán estas maravillosas camisetas el día de mañana también el día de ayer también estuvimos nosotros en otro negocio también realizando el sorteo en vivo en otro de los locales acá del Cantón y realmente fue un éxito en ese mismo momento llegaron los ganadores y se llevaron su premio así que así mismo queremos nosotros el día de hoy realizar esta entrega maravillosa gracias a su local donde encuentra las mejores pizzas como es Cali Pizza saludos para Luis Fernández también que se reporta con la sintonía y de igual manera saludamos a Magali Loja que también está conectada gracias también por ayudarnos a compartir esta transmisión gracias a Cali Pizza y por supuesto también a esta su radio La Cariñosa vamos a continuar entonces con esto mientras tanto también pues pueden podemos observar que las personas no hay horario para ellos en poder degustar una porción de pizza no es cierto haga sol haga lluvia de mañana de tarde de noche no importa el sabor que usted prefiera le prepara acá el personal que está ahí a ver si me enfoca ahí el compañero me enfoca como las chicas están trabajando en estos momentos ahí está con la bien uniformaditas de manera higiénica rapiditas ágiles usted nomás tiene que solicitar la pizza de su bueno que su paladar exija y esperar unos minutitos y se la lleva calientita o de repente se puede sentar ubicar acá y disfrutarla con una deliciosa gaseosa así es vamos a esperar acá la primer persona que se acerque acá a retirar una pizza mediana se la lleva así facilito entonces vamos si usted está conectado a esta transmisión venga y le obsequiamos una pizza saludos para Sonia Amanda que también está por acá conectado a todos los amigos saludamos saludamos a los amigos también de acá de los alrededores del cantón como es la parroquia de la Iberia a los amigos acá también del sitio Riveras del Jubones o las Malvinas también conocido a los amigos del sitio La Loma del Placer del sector 5 de Junio del sitio Tillales también que sabemos que son grandes clientes que siempre están pues por acá enviando su delivery delivery de confianza para que les lleve la pizza de su agrado hasta las puertas de su domicilio por supuesto los delivery son parte importante también de los negocios porque hoy en día usted solamente lo pide a través de su móvil de su whatsapp y usted espera nomás el pedido ¿verdad? entonces así de esta manera también se sigue trabajando no solamente en Cali Pizza sino los diferentes emprendimientos que tiene nuestra localidad saludos para quienes estén cumpliendo años el día de hoy si de repente está cumpliendo años alguien el día de hoy también tiene la oportunidad de llevarse una deliciosa pizza del tamaño mediano recuerde que este local está ubicado el local principal acá en la calle Panamericana y Avenida del Ejército y si de repente usted vive en un sector cercano a la ciudad de la Loctubrina usted también tiene la opción de poder también degustar de estas deliciosas pizzas a través de todo el personal que trabaja imparablemente de lunes a domingo aquí no se descansa siempre es con el objetivo de poder complacer el gusto de cada una de las personas que se deleitan con los sabores que ofrece o las alternativas que ofrece este maravilloso local como es Cali Pizza así que vamos a seguir enviando saludos y también invitando a los amigos que están conectados para que nos ayuden a compartir a ver si actualizamos esto por acá recuerde que también Cali Pizza está atendiendo en los cantones de Machala y también en el cantón de Santa Rosa y así poco a poco va creciendo esta gran familia ¿no es cierto? que trabaja para usted para todos nosotros miren ustedes la receta original eso solo lo saben quienes lo preparan la receta original el toque secreto ahí estamos pueden encontrarlo también a través de las redes sociales en Facebook y también en Instagram a través del arroba Cali Pizza Ecuador ahí ustedes también pueden encontrarlos de repente para que puedan enviar sus sugerencias sus comentarios y también poder comunicarse puede pedirlo en línea también a través de www.calipizza.com así facilito así nos conectamos entonces hoy en día a través de la magia de la tecnología y de las redes sociales que nos facilita o nos hace la vida mucho más fácil así que ya saben recuerden que Cali Pizza le ofrece diferentes presentaciones o diferentes tamaños de acuerdo a la economía de su bolsillo si de repente es una persona una familia cortita puede degustar de las porciones de la pizza junior por 3 dolaritos esta que tengo aquí es la pizza mediana por 5 dolaritos y también la pizza familiar para las familias un poquito más grandes por 10 dólares miren estamos fin de semana que mejor estamos cobraditos de la semana del trabajo que mejor que poder disfrutar o sacar pues salir con su familia a disfrutar de estas deliciosas pizzas como digo ya salir un poco de la rutina de los quehaceres de la cocina ya probar algo diferente no es cierto hechecito ya fuera de manera higiénica y que mejor pues que una deliciosa pizza vamos a realizar entonces en este momento el sorteo mientras esperamos a dos amigos a dos amigos amigas que se acerquen acá a retirar dos pizzas medianas se la lleva totalmente gratis vamos a realizar el sorteo entonces en estos momentos por ahí vemos a la propietaria que está también trabajando vamos a realizar el sorteo de la primer camiseta original ¿verdad? ahora si ahora ustedes iban a conocer a conocer a la dura a la dura de Cali Pizza que me va a ayudar por acá sostener el ánforo ahí estamos ¿no es cierto? bueno esto es todas las personas que han podido llenarlos con los datos personales todo este tiempo ¿de qué cosas? de los cupones no son no lo entiendo estos cupones son de las personas que los han llenado con los datos ah sí han llenado con sus nombres su número de teléfono espero que lo hayan puesto bien para llamarlos y estos son de Machala Santa Rosa y aquí del Guado ahí están entonces pensando siempre en la fidelidad de la clientela de esta manera motivarlos también aquí están todos los cupones miren ustedes aquí están todos los cupones no se ha quedado ni uno fuera para poder realizar el sorteo miren aquí está Machala Santa Rosa y pasa el Guavo perdón el Guavo miren ahí están usted puede ser uno de los felices ganadores de una de las camisetas originales originales así que en este momento vamos a revolver vamos a revolver para poder entregar la primer camiseta ¿cómo lo hacemos? ¿hacemos unos dos eliminados y el tercer ganador? sí muy bien entonces los dos primeros que vamos a sacar en este momento son eliminados ¿verdad? y el tercero será el ganador ganador o ganadora así que vamos a revolver muy bien vamos a sacar el primer o la primer eliminada vamos a ver de quién se trata recuerde que esto es un juego ¿no es cierto? un sorteo el primer eliminado es Carlos Matute dice Lian Carlos Matute de aquí del Cantón el Guavo miren ustedes primer eliminado escuche bien ahí estamos lo colocamos por acá estamos en vivo no pasa nada nos vamos con el segundo eliminado mientras tanto les pedimos a los amigos que nos ayuden a compartir esta transmisión para que lleguen a más personas sabemos que algunos están todavía hoy de trabajo de labores pero bueno lo positivo es que esta transmisión queda grabada para que ustedes la puedan revisar más adelante así es a través también de nuestras redes sociales YouTube Instagram Facebook vamos a sacar el siguiente el siguiente eliminado o eliminado y se trata de Víctor Miranda de aquí del Cantón el Guavo Víctor Miranda segundo eliminado miren ustedes segundo eliminado y ahora sí ahora sí vamos a conocer cuál es el feliz o la feliz ganadora de la camiseta la primer camiseta original vamos a revolver a revolver a revolver vamos a ver de dónde resulta el ganador o ganadora de Machala Santa Rosa o el Guavo aquí tengo aquí tengo en mis manos usted dígalo a ver es del Guavo el ganador es caballero es del Guavo a ver de quién se trata de quién es Luis Nivisela del Guavo del Guavo ahora hay que llamar así es Luis Nivisela del Cantón el Guavo se lleva la primer camiseta original ahí está el número de teléfono da los datos en estos momentos lo vamos a llamar para poder que quede todo en constancia y transparentemente que ustedes puedan darse cuenta que acá todo es legal ¿no es cierto? para que el día de mañana se acerque a retirar su camiseta original con la cédula de ciudadanía vamos a ver hola buenas tardes caballero muy buenas tardes don Luis Nivisela don Luis Nivisela dígame amigo le estamos llamando de acá de Cali Pizza ya si estamos realizando el sorteo en este momento de las camisetas originales de la tri ya y usted ha resultado uno de los ganadores de la camiseta en serio que chévere muy excelente excelente muy agradecido muy bien hay que comprar siempre que en Cali Pizza viene traer algún beneficio alguna vez ay ya que chévere bueno lo felicitamos por haber llenado los cupones y para que venga usted a ver para que usted nos facilite nos facilite cuál es su talla de camiseta para que el día de mañana pueda venir a retirarla a partir de las 2 de la tarde ya muy bien talla grande no amigo usted se encuentra por aquí cerca ahorita está en Machala muy bien no hay problema entonces acá estamos con el personal de Cali Pizza para que usted se acerque el día de mañana entonces a partir de las 2 de la tarde y nos envíe su talla por el whatsapp de acá del local de Cali Pizza si también puede ser no hay problema en este momento muy bien gracias al amigo entonces gracias al amigo Luis Nivisela Luis Nivisela por acá ya las chicas están tomando los apuntes que se lleva la primer camiseta que nos dice muy ricas las pizzas muy ricas claro es que son preparados con mucho cariño bien amigo que tenga una excelente tarde muchas gracias que estén muy bien muy bien ok felicidades ahí estamos entonces creo que no tenía ni idea que estábamos sacándolo en vivo pero bueno si uno le dice se ponen más nerviosos pero bueno ahí estamos amigos entonces con el primer el primer ganador de esta camiseta original la que tengo yo aquí es la réplica esa la dejamos para el último muy bien vamos en estos momentos que le parece vamos a realizar el sorteo sorteo también de otra pizza si una pizza de 5 una pizza mediana dice por acá la jefa entonces así es vamos a realizar entonces el sorteo de una pizza en vista que hemos hemos dado el chance para que se acerquen dos personas pero no han venido de repente alguien que esté cumpliendo años tampoco vamos a realizar el sorteo entonces entre los amigos acá que han dejado los cupones del guabo machala y santa rosa quien resulte ganador tiene que acercarse a su local más cercano ya sea en cualquiera de estos tres cantones para que retire su pizza tamaño mediano gracias a cali pizza ahora sí vamos a ver quién se lleva la primer pizza bueno no nos han puesto de qué cantón es pero se llama Scarlett Romero y aquí está el número de teléfono Scarlett Romero miren ustedes ahí está vamos por acá para que nos peguen la timbradita mientras tanto nosotros se quedó acá la jefa cómo está esa emoción que ya mañana todo Ecuador se paraliza con esta gran apertura del mundial Qatar 2022 muy contenta muy contenta que arriba Ecuador arriba Ecuador claro pues Ecuador le ha abierto las puertas a nuestros hermanos de diferentes países también que han puesto sus emprendimientos acá y les ha ido súper bien es que somos gente amable muy bien estamos por acá timbrando nuestra amiga Scarlett Romero que no nos ha puesto en el cupón de dónde es pero para poderle explicar que se ha ganado también pues una pizza muy buenas tardes amiga con Scarlett Romero amiga disculpe de qué lugar es usted de la palmera de Machala de Santa Rosa amiga estamos nosotros en estos momentos realizando el sorteo de Incali Pizza y usted se ha hecho acreedor de una pizza mediana totalmente gratis que le parece para que usted pueda ir con su cédula a retirarla al local allá en el Cantón Santa Rosa y pues pueda degustar de estas deliciosas pizzas ¿qué le parece a las pizzas? bien ricas deliciosas deliciosas muy bien muy bien amiga bien ahí está entonces para que usted se acerque con toda confianza entonces a Santa Rosa al local de Santa Rosa para que retire su pizza muy bien un poquito nerviosa la amiga pero bueno teníamos la duda de dónde era ya nos aclaró que es del Cantón Santa Rosa y bueno parece que ahora falta que se gane uno de Machala también vamos a continuar tenemos ahí dos ganadores hasta el momento Santa Rosa y el Guavo respectivamente vamos a ver si los amigos de Machala también tienen suerte vamos en este momento a sortear otra pizza ¿te parece? muy bien vamos con otra pizza vamos a revolver a revolver para que para que todos tengan la oportunidad de poder llevarse y vamos a sacar en este momento a ver se lo lleva una damita y nos dicen aquí Paulet Escalante del barrio Atahualpa ¿dónde queda este barrio? de Santa Rosa también muy bien este barrio no es de acá ahí vamos a mostrarle ustedes amigos miren Paulet Escalante del barrio Atahualpa y ahí está el número de teléfono vamos a timbrarle en este momento para ponerla al tanto y pueda acercarse nos dice acá la jefa que esto queda en el cantón Santa Rosa así que para que puedan acercarse con su cédula al local de Cali Pizza en Santa Rosa y puedan justamente retirar esta pizza mediana deliciosa miren por acá vemos a a familias a personas a Deliveries que están acercándose a degustar de estas deliciosas pizzas estamos timbrando por acá muy buenas tardes hola 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 algo pasó a ver si vamos a ver si insistimos una vez más mientras tanto les recordamos les recordamos que acá el local principal de Cali Pizza está ubicado en la calle Panamericana y Avenida del Ejército acá el personal no descansa ¿no? de lunes a domingo la atención de lunes a domingo de 11 a 11 de 11 de la mañana a 11 de la noche hasta a veces un poco más muy bien acá estamos así con todos los colores de la selección ecuatoriana contentos porque el día de mañana va a ser una verdadera fiesta está timbrando a ver está timbrando esperemos que nos conteste para que se pueda llevar esta pizza hola hola muy buenas tardes con Paulette Escalante amiga usted ¿en qué lugar se encuentra? ¿con quién hablo? le estamos llamando de Cali Pizza para disculpe es sobre un sorteo que estamos realizando ¿ah el del teniente? sí estamos estamos realizando un sorteo por eso le pregunto yo me encuentro aquí en las cinco esquinas estoy donde mi mamá ahora ¿en qué cantón? en Santa Rosa amiga usted en estos momentos se ha ganado una pizza mediana totalmente gratis ¿listo? sí para que usted pueda acercarse al local de Cali Pizza en estos momentos si usted gusta con su cédula de ciudadanía y pueda retirar su pizza ahorita o puedo en un momento en un momento puede ser en la tarde en la noche ya listo la noche voy con mi cédula nomás así es no hay problema ya listo gracias ¿qué le parece a las pizzas de Cali Pizza? ricas todos los días casi compro muy bien ahí está premiada entonces amiga Paulette suerte para que se acerque a retirar ya listo gracias ok miren ustedes ahí estamos barrio Atahualpa del Cantón Santa Rosa ahí vamos conociendo a nuestra amiga Paulette Escalante se lleva la segunda pizza que estábamos regalando el día de hoy y se queda todavía a ver vamos a regalar esta para que vengan en este momento aquí del Cantón El Guabo o de sus alrededores y se lleve esta esta es réplica ya réplica de la camiseta miren ustedes está maravillosa acá también la jefe está con las camisetas modelando vamos entonces a obsequiar esta camiseta réplica como le hacemos la modalidad en este momento para quien se la pueda llevar porque si sacamos un cupón puede que salga de otro cantón a ver de estamos si vamos a revisar el en vivo a ver vamos a pedirle que nos revise el en vivo para poder monitorear como vamos ahí con los mensajes para poder observar quien ha compartido más porque vamos a se va esta camiseta vamos a obsequiar ya esta camiseta mientras tanto les recordamos que también Cali Pizza aquí en el cantón El Guabo tiene su local en la ciudadela en la ciudadela La Octubrina es increíble como las personas vienen pues justamente a comprar cada una de las pizzas en los diferentes tamaños como decíamos en la Junior en cual más en la Junior que cuesta tres dólares viene cuatro porciones la de cinco que vienen ocho porciones y la de diez que vienen doce porciones para la personal de un dólar así es esto es para diferentes familias desde las familias más pequeñitas para las familias más numerosas estamos acá entonces mil gracias por los amigos que están conectados saludos al sitio la Raquel y Flora Marillal nos dice por acá nuestra amiga Sonia Rebeca Pacheco también dice saludos desde la veinticinco de diciembre a Mar Yuri Arevalo también saludamos a Zairi Yareli a Rebeca Pacheco nos dicen por acá muy bien estamos por acá revisando hoy gracias también a los amigos que están conectados de diferentes lugares ya por acá empezaron a pelearse dice yo por ser la primera en conectarse dice saludos para la parroquia Río Bonito también que allá tenemos grandes amigos seguidores que siempre están también pendientes de nuestras transmisiones a ver por acá tenemos ya pasamos ya los 50 compartidos gracias también a los amigos que nos ayudan con los comentarios con los me gusta a ver por acá nos están escribiendo nos están escribiendo desde diferentes lugares bueno son algunos mensajes que mientras ah ya muy bien saludos desde el sitio la victoria nos dicen acá ya pudimos revisar saludos desde el sitio la victoria del cantón el guabo nos dicen también compartido Nancy Piyacela Shirley Fernández Mayerli Estefanía saludamos también a María Granda a Luis Fernández a Magali a Kenny a Collago a Rebeca a Sonia a Yuli uff a Sandrita también que nos dice por acá Rebequita Pacheco de donde de donde me escribe nuestra amiga Rebequita Pacheco Rebeca Pacheco de donde nos escribe a ver si nos envía un mensajito en estos momentos a saludos por acá para Saidi Yareli nos dice también uy les recordamos que Cali Pizza también no solamente tiene local acá en el guabo también estamos funcionando o atendiendo en el cantón Machala y también en el cantón Santa Rosa a ver nuestra amiga Saidi Saidi Yareli que nos ha enviado muchos corazoncitos nuestra amiga Saidi para que se acerque en estos momentos a retirar esta camiseta esta réplica de la tri que venga en estos momentos con su cédula y se lleva la camiseta así de facilito dice por acá felicidades tóxicos eso va dirigido a los hombres usted sabía que hoy es el día del hombre si ya lo felicitó a su esposo no todavía no ya mismo dice le da el regalito no es cierto ahora no existe el día de los hombres en la tierra de ellos no existe el día de los hombres bueno acá sí festejamos dice por acá nuestra amiga Sandra dice felicidades a los tóxicos bien entonces a nuestra amiga Saidi vamos por acá ya le revisamos el facebook a nuestra amiga Saidi Yareli para que venga a retirar esta réplica de esta camiseta para poderse la dar en estos momentos para que quede constancia que venga rapidito está conectada de aquí del cantón el guavo que se venga rapidito nos queda todavía por sortear otra camiseta original esa sí original de la tri que la pueden venir a retirar el día de mañana con su cédula a partir de las 2 de la tarde escuche bien entonces vamos en estos momentos a realizar el sorteo de la última camiseta muy bien revolvemos revolvemos a ver acá si me ayuda a enfocar ah ya muy bien ayúdenme a enfocar aquí para que vean que está todavía el ánfora miren ustedes miren ahí estamos estamos revolviendo lo de abajo para arriba para que se puedan llevar ahora sí vamos a ver quién se lleva la siguiente camiseta original será dama será caballero revolvemos 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 vamos a ver vamos a ver dice Sonia Sonia Preciado o Soraya Preciado tampoco nos dice de qué lugar es pero está el número de teléfono primer eliminado ah sí son los dos primeros eliminados me había olvidado el tercero es el ganador ahí está la amiga no había puesto tampoco de qué lugar revolvemos va aquí el segundo eliminado y el tercero se lleva la segunda camiseta original a ver segundo eliminado o eliminada mire mire por acá a ver dígalo usted Medina Express ah Medina Express de Machala Medina Express de Machala también ha participado miren ustedes segundo eliminado segundo eliminado Medina Express de Machala ahora sí que venga la mano virgen de acá de Cali Fixa viene acá una de las chicas que va a ayudarnos para la que le va a dar suerte a ver revuelva bien amiga revuelva bien ¿cómo se llama la amiga? Jenny Ponce Jenny es la que va a dar la suerte entonces vamos a ver será varón será mujer el que se lleva la camisa a ver dígalo usted Mariana Chalén Correa ¿de dónde? Machala de Machala en Machala se lleva miren ustedes a ver denme acá para poderle llamar vamos a llamarle en este momento dice Mariana Chalén Correa desde la ciudad de Machala se lleva la segunda camiseta original de la tri vamos en este momento a llamarla miren ustedes parejito ¿no? el primero fue el caballero Luis Nibisela se lleva su camisa y su camiseta y ahora pues es una dama justamente por esa razón queríamos conocer quienes iban a ser los ganadores para de acuerdo a eso poder entregar la camiseta blusa ¿verdad? sí para saber ¿cuáles serían sus palabras a todas las personas que siempre pues son fieles clientes acá de este local? bueno yo quiero agradecer a los clientes de Calipixa Santa Rosa de Machala y después de Quimo del Cantón agradecerle mucho por su colaboración por venir aquí disfrutar nuestras pizzas a la orden estamos aquí de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche eso nos va un poquito más tarde pero bueno estamos aquí con mucho amor y con mucho gusto muy bien ahí estamos amigo muy buenas muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? con la señora o señorita Mariana Chalén Mariana Chalén no se encuentra ahorita amiguita ¿usted qué es para doña Mariana? soy el amigo muy bien para decirle yo me comunico lo que usted desea la pizza ah muy bien es para comunicarle que estamos realizando un sorteo en Calipixa en Calipixa en Calipixa sí y para que se acerque a retirar una pizza mediana con su cédula con su cédula de identidad en Calipixa pero yo le prometo con la dirección que más o menos soy gringo en la ciudad de Machala ella ella conoce en Calipixa Calipixa sí una pizza mediana sí con la cédula ya muchas gracias ok caballero muchas gracias muy bien ahí estamos entonces bueno son bases de este sorteo tiene que contestar el ganador o ganadora el que está en el cupón para que pueda tener conocimiento bueno qué pena que no contestó la amiga si hubiese llevado la camiseta original pero vamos a hacerlo otra vez ¿verdad? bueno directamente vamos a sacar la persona que salga en estos momentos se lleva la camiseta revolvemos 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 y vamos a ver quién se lleva a ver sacamos del fondo ahora se quedó aquí en el guavo otra vez la camiseta dice Emily Ucuntala de aquí del cantón el guavo miren ustedes Emily Ucuntala es otra de las fieles clientes de Cali Pizza ahí la vamos a llamar en este momento entonces miren ustedes la suerte para que ya se lleva su camiseta pero tiene que venir a retirar el día de mañana a partir de las 2 de la tarde así que mientras tanto pues ¿qué otra novedad nos tiene? ¿nos vamos a regalar más pizza? sí, 2 pizzas más medianas 2 pizzas medianas ¿sorteadas? sorteadas ¿o le adivinamos la edad al esposo? que me adiviné de dónde es mi marido y cuántos años tiene muy bien entonces ya los que están conectados ¿de qué nacionalidad es el dueño de Cali Pizza y cuántos años tiene? hola buenas tardes buenas tardes dígame disculpe con la señorita Emily Ucuntala no yo soy la mamá pero ¿se encuentra ella por ahí? sí por favor por favor póngamelo al teléfono ¿ya? ¿con quién estoy hablando disculpe? estamos realizando un sorteo de acá en Cali Pizza ¿más? estamos realizando un sorteo acá en Cali Pizza de Emily bueno mientras llama a nuestra amiga Emily vamos acá nosotros a recordarles que acá Cali Pizza atiende desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche hasta las 11 de la noche muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la espero bueno ahí está esperando a la amiga para que se pueda para que se pueda nos pueda contestar les recordamos les recordamos que este sorteo ya estaba anunciado con anticipación a todos los amigos les veníamos también indicando que por la compra de cada pizza ya sea junior mediana o familiar tenían la posibilidad de reclamar su cupón estos cupones llenarlos con sus datos personales y ubicarlos en las respectivas ánforas tanto del cantón El Guabo como también de Machala y Santa Rosa Emily buenas tardes amiga estamos realizando un sorteo en este momento en vivo acá desde Cali Pizza sí y usted se ha hecho acreedora a una camiseta original de la tri para que la venga a retirar el día de mañana a partir de las 2 de la tarde con su cédula de identidad bueno amiga y qué le parece las pizzas acá de este gran local verdad qué le parece el sabor de las pizzas acá de Cali Pizza muy lejísima la verdad recomendadas sí le agradezco muy bien entonces amiga ahí entonces ya está confirmado para que el día de mañana venga a retirar su camiseta de la tri original por cierto con su cédula de identidad y estamos entonces con los 2 felices ganadores Luis Nibisela y Emily Ucuntala y también a los amigos que hasta el momento hemos también sorteado las respectivas pizzas que se van para el cantón de Santa Rosa a ver cómo vamos ahí con los mensajes porque tenían que adivinar de qué nacionalidad es el dueño de Cali Pizza aquí esposo de la jefa y cuántos años tiene quien le atine se lleva una pizza mediana una pizza mediana ahí está vamos a ver a ver a trabajar de qué nacionalidades y cuántos años tiene mire por acá lo que nos contesta Cristi colombiano y de 48 dice a ver por acá dice de Colombia 47 Colombia 39 colombiano 53 por acá le ponen 39 está muy pollito muy pollito frío 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 dice de qué parte de Colombia dice muy bien de qué parte de Colombia la puse un poquito difícil ahí pero bueno de qué parte de Colombia gracias a los amigos que están conectados tenemos cualquier cantidad de mensajes dice de Cali nos dicen por acá de Cali acá nos dicen amiga de 59 años de Colombia a ver Mayerly Mayerly sí de Colombia Cali pero cuántos años tiene a ver si la tiene y se gana esa pizza cuántos años tiene a ver ya que hoy es el día del hombre hoy estamos así regalones gracias a quienes nos están ayudando a compartir esta transmisión bueno que estamos desde ya aproximadamente media hora pues por acá nos dice 37 55 colombiano Cali de 53 dice ¿quién viste? Cristi acá ya tenemos la ganadora Cristi Cristi Fernández Ramírez dice es colombiano de Cali y de 53 años ya ahí está se va la primera pizza la amiga Cristi que está conectada pues ya sabe puede venir a acercarse si gusta en este momento más tarde o en la noche se acerca con su cédula y retira su pizza mediana en el sabor que usted guste miren ahí lo pusimos a adivinar y nos queda pues ahora sí la última pizza la sorteamos ok ¿en qué otra pregunta hacemos? que de qué año se hizo el equipo de Ecuador en qué año se fomentó el equipo de Ecuador en qué año se fomentó el equipo del Ecuador dice o se creó el equipo del Ecuador en qué año ay Dios mío ni yo me sé eso ya en qué año se formó en qué año se creó se formó la selección ecuatoriana a ver dónde están los que le gustan los juegos el partido los hombres que le gusta mucho ver el partido que dejan a las mujeres en casa porque se ve el partido muy bien a ver dónde están esos futboleros a ver que mañana Dios mío algunos sacarán a las esposas a ver este partido ¿no? y algunos no por ahí se escaparán esa es la realidad ¿no? sí que van por la leche y se quedan viendo el partido muy bien entonces ¿quién adivina en qué año se formó la selección ecuatoriana a ver se lleva la pizza a ver entre los amigos que están conectados acá nuestra jefa tiene la respuesta ¿verdad? dice 23 de abril del 1899 dice por acá 1925 1822 mayo 24 1925 nos dice la selección ecuatoriana dice ah la selección ecuatoriana ahí está como un poco complicada la cosa a ver acá nos dicen 2000 ay 1899 22 23 de abril nos dicen acá de 1899 por acá nos dicen 1925 por acá miren 7 de marzo de 1960 no a ver vamos a vamos actualizando vamos actualizando porque tiene que ver alguien que le atine a ver rápido entre los amigos y amigas que están conectadas en qué año se creó la selección ecuatoriana la selección de fútbol eso y se lleva y se lleva la última pizza acá nos dicen 1938 acá nos dicen 30 de mayo de 1926 nos dicen de 1925 no es la respuesta correcta seguimos actualizando seguimos actualizando seguimos actualizando se puso se puso como loco se puso como loco a ver por acá yo tengo ah ya bueno pero la pregunta la pregunta fue en qué año se creó entonces vale la primer parte vamos a ver revísenme ahí quién quién puso primerito la respuesta a ver nuestra amiga patty dice por acá en 1925 e ingresó a la fifa en 1926 mire a ver usted corrobore ahí nuestra amiga patty correctísimo nuestra amiga patty así que rapidito buscó en el internet muy bien entonces ahí se va entonces la siguiente pizza por acá tomen apunte bueno igual quedan los datos ahí en la transmisión ya se fueron entonces las dos camisetas originales se fue también esta camiseta réplica se fueron ya cuatro pizzas medianas ahí hemos estado muy regalones si todos muy regalones para navidad se viene mucha sorpresa vean ustedes entonces tienen que seguir seguir consumiendo las deliciosas pizzas seguir consumiendo las deliciosas cali pizzas que está en Machala Santa Rosa y aquí en el Guabo sus palabras finales jefa nada agradecer mucha gente a la gente de aquí del Guabo de Machala Santa Rosa por apoyar en esto que hicimos con mucho amor para que la gente y también por nuestro Ecuador que ya se viene mañana el partido comience y vamos a estar ahí esperando y nada agradecerle mucho y que vengan a disfrutar más de Cali Pizza ya saben ustedes ahí está la invitación hecha una vez más ya saben pare y dese un gusto en Cali Pizza venga y comparta con su familia y amigos de nuestras deliciosas pizzas en los diferentes sabores la atención personalizada y maravillosa de todo el personal en la pizza de su preferencia tamaño junior mediano y familiar en precios realmente accesibles de 3 dólares 5 dólares y 10 dólares a los amigos que se han hecho ganadores de las respectivas pizzas pueden acercarse a su local más cercano con su cédula de identidad para que las retire y a los amigos que se ganaron las camisetas originales el día de mañana sí que el día de mañana a partir de las 2 de la tarde vengan a retirar sus camisetas y por favor les pido que me manden en la talla de las camisetas al número de whatsapp de los pedidos domicilio muy bien entonces y al que se ganó la amiga que se ganó esta camiseta bueno pueda venirla a retirar en cualquier momento puede ser hoy puede ser mañana esta ya queda aquí bien amigos nosotros también como medio colaborador y sobre todo corroborando que todo se lleve de la mejor manera legal y transparente nos despedimos gracias por la confianza también a nuestros amigos de Cali Pizza como también a los diferentes amigos emprendedores de nuestra localidad y de sus alrededores será pues hasta una nueva oportunidad en donde podamos seguir regalando más premios para todos ustedes que tengan un excelente tarde y fin de semana y sobre todo a degustar de las deliciosas Cali Pizza bye bye así es muy pronto estaremos sorteando más pizzas y más premios buenas tardes